El brote ha seguido creciendo y ahora hay más de 16.000 casos reportados de 75 países y territorios y 5 muertes. Tenemos un brote que se ha extendido por todo el mundo rápidamente a través de nuevos modos de transmisión sobre los que entendemos muy poco y que cumple los criterios del Reglamento Sanitario Internacional. Este no es el comienzo de la respuesta, es una intensificación de los llamados al mundo para actuar ahora y actuar juntos como hemos estado actuando hasta ahora. Siete de la mañana con 30 minutos, no salimos del COVID, estamos en la quinta ola cuando nos enteramos que la Organización Mundial de la Salud declara la viruela del mono como emergencia de salud global. Esta es una emergencia de salud pública y de interés internacional porque es la máxima alerta que la OMS puede emitir. Le agradecemos mucho al doctor Gesser Lezama, infectólogo. Gracias por aceptar la comunicación para platicar y entender cuál es el alcance de esta declaratoria de la Organización Mundial de la Salud, pero sobre todo, qué es la viruela del mono. Doctor, ¿cómo está? Buen día. Buenos días. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted. Bueno, entendemos que son como más de 16 mil casos que ya están en 75 países. Cinco personas han muerto por esta infección. Empecemos ahora sí, como dicen por el principio, ¿qué es la viruela del mono? ¿Cómo se identifica? Es un virus tipo DNA que pertenece a los pocos virus y es similar a la viruela humana que conocíamos y que ya está erradicada. Se conocían algunos brotes a inicios de los 70, sobre todo en regiones de África, en la República Democrática del Congo. Y lo curioso es que ahí había reportes de algunos brotes esporádicos. La mayoría de estos serán relacionados a exposición a animales silvestres, sobre todo roedores. Se ve que este año se empezaron a reportar casos fuera de esas zonas donde habitualmente se reportaban algunos casos. Y esto, pues a partir de mayo de este año, ha ido creciendo, sobre todo a partir de junio, en cuatro semanas, los casos exponencialmente se han incrementado. Y esta es la razón por la que la Organización Mundial de la Salud, el pasado sábado, declaró la emergencia internacional. Dado el creciente número de casos en diferentes regiones del mundo. Y pues esto definitivamente, como bien lo mencionaron, llama a todos los gobiernos del mundo a unir esfuerzos para poder establecer estrategias para contener los casos. Ahora, tengo entendido que son 55 casos en México. ¿Se tienen identificados en dónde están ubicados? Sí, el INDRE, que es el centro de referencia epidemiológico, donde se ha hecho la mayor, pues toda la detección de los casos, porque es el centro a donde hay que referir las muestras para la confirmación, debe tener bien identificado estos datos. Nosotros en Ciudad de México, por ejemplo, hemos detectado que una gran proporción de los casos que nos llegan, pues son pacientes de alta sospecha clínica. Y justo lo que nos urgía a nosotros, a la comunidad médica, conocer a cómo se estaba comportando este brote de manera clínica, cómo se manifestaba la enfermedad en los pacientes afectados. Y justo también el fin de semana se acaba de sacar un reporte en una revista de alta interés científico, que es el New England Journal of Medicine, y se lograron juntar 528 casos para poder caracterizar esta enfermedad. Y definitivamente el comportamiento técnico de la enfermedad tiende a ser diferente a como la conocemos. Las manifestaciones clínicas, pues sí, se caracterizan por la presencia de rash, pero este rash está confinado en regiones de exposición estrecha de tipo sexual. Vamos a hablar en la región anogenital, en la región oral, parece ser que esta es la manifestación primordial en pacientes afectados. Y en miembros de la comunidad LGBT Cuma parece ser que es donde está impactando más este nuevo brote. A ver, le pregunto, ¿es una enfermedad que puede considerarse de transmisión sexual? Con los datos que conocemos hasta el momento no podemos determinar eso, a pesar de que hay, por ejemplo, en este reporte que salió la semana pasada, se analizaron muestras de líquido seminal y se estableció que en la mayor parte de ellos había DNA del virus. No se puede establecer la transmisión, dado que eso no, la presencia del virus en el seno no nos da a entender que es una infección de transmisión sexual. Lo que sí conocemos es que el contacto estrecho tiene que ser muy estrecho, como se lleva a cabo durante el acto sexual, y que posiblemente eso es determinante para el contagio. Justo lo que hemos visto con los casos que hemos registrado hasta el momento, pues es que la mayor parte de ellos refiere tener contacto sexual, que es una forma de contacto estrecho, más no quiere decir que sea directamente una infección de transmisión sexual. Por ejemplo, vamos a hablar de herpes, virus del papiloma humano, que también son infecciones que se pueden adquirir por contacto directo con las lesiones en piel, que no necesariamente tienen, que son infecciones de transmisión sexual, pero se pueden encontrar en algunas ocasiones como parte de una infección adquirida durante el acto sexual. Ok. Doctor, estamos platicando con el doctor Gesser Lezama, infectólogo, para entender mucho mejor el alcance de la viruela del mono, que ahora es declarada emergencia internacional. ¿Cuánto tiempo tarda en incubarse este virus? Pues es un tiempo aproximado promedio de 17 a 21 días, ¿no? El tiempo mínimo puede ser 5 días hasta 4 semanas. Y en cuanto aparecen los síntomas iniciales, pueden ser sistémicos, puede haber fiebre, dolor de cabeza, aparición de ganglios, crecimiento de ganglios alrededor del cuerpo, sobre todo en los sitios de exposición, y las lesiones en la piel, ¿no? El lexantema o rash, como comúnmente lo conocemos en medicina, que puede ser muy variado y evoluciona, ¿no? Va desde una mácula, pápula, pústula, y evoluciona al final hasta una costra. Toda esta evolución clínica de las lesiones de la piel puede llevar un tiempo aproximado de 2 a 3 semanas. Y todavía hay lesiones, a pesar de estar en etapa de costas, que pueden ser transmisibles. Entonces, por eso es que el periodo de confinamiento, de aislamiento en esta enfermedad es un poco complicado, es largo, porque hay lesiones que pueden transmitir hasta por 4 semanas. Y eso es lo relevante. Tres preguntas más, doctor, ya para no quitarle más tiempo. ¿Hay vacunas? No hay una vacuna efectiva específicamente contra monkeypox. Existen reportes de que pudiera ayudar y que hay cierta inmunidad parcial que confiere la vacuna contra la viruela humana. Pero incluso hay países en el mundo, por ejemplo, Canadá, que la está aplicando. Necesitamos abrir la pauta para que haya estudios clínicos para poder probar vacunas específicas y que puedan ayudar a contener este brote. ¿La viruela del mono causa la muerte? En las regiones que previamente lo habían reportado, la mortalidad era muy baja. De hecho, las cinco muertes que se han reportado hasta el momento están dentro de las regiones donde ya previamente se había reportado en años previos viruela del mono. Entonces, en realidad, con este brote actual que hemos visto que está creciendo alrededor del mundo, no ha habido reportes de muertes hasta el momento. Fuera de donde ya se había registrado previamente. Bueno, ojalá y no, y tocamos todos madera. Pero si fuera el caso, alguien que tiene fiebre, este dolor de cabeza, la inflamación de los gáncreos, las sesiones en la piel, pregunta, ¿va con el médico familiar, se va a la clínica del Seguro Social, al Issste, al Issste, donde haya un personal médico que pueda atenderlo? ¿O qué hace? Y lo pregunto porque no sé si el personal médico hoy por hoy entienda que se trata de un caso de viruela del mono, o probable caso de viruela del mono, y no le vayan a cerrar la puerta a un paciente que requiere ayuda. Justo el llamado de la Organización Mundial de la Salud va con ese fin, para que exista el esfuerzo por parte de los gobiernos para difundir información, sobre todo en la comunidad médica que no está sensibilizada o que no es consciente de esta enfermedad, para que se incremente la sospecha al momento de que uno ve pacientes. Y sobre todo para los médicos de primer contacto, los médicos familiares, los médicos de farmacia, que son los que van a ver a un paciente en las fases iniciales de la enfermedad. Ellos deben de estar actualizados, deben de estar concientizados de que pueden llegar estos casos y que hay que sospecharlos. Pero esto es un trabajo en conjunto entre la Secretaría de Salud, los diferentes instituciones que otorgan servicios de salud, definitivamente. Y pues es algo que hay que empezar a tomar cartas en el asunto, para que no sucedan este tipo de escenarios, que sí, seguramente vamos a empezar a ver en donde acuden los pacientes a estos servicios de salud. Y como el médico no lo sospecha, pues no se identifica y no se toma en cuenta. Y esto se importa para saber la magnitud del problema. Por supuesto. Pues doctor, muchas gracias por aceptar la comunicación. Creo que nos queda muy claro qué es la virula del mono, cómo se puede presentar. Y bueno, pues también para que no caigamos en pánico ni en desinformación, simplemente estemos atentos también a las recomendaciones de nuestras autoridades sanitarias y por supuesto de la Organización Mundial de la Salud a cuidarnos todos. Gracias doctor Lezama. Hasta luego, buen día. Gracias, hasta luego, buen día. Bueno, pues sí, pues es que es muy común, ¿no? Podría acudir a alguien, que a lo mejor es un caso sospechoso, y como dice, a lo mejor el médico en un principio no lo detecta. O quizá el médico también entre en pánico y le cierra la puerta. Sí, claro, porque eso también, el manejo, yo creo que la capacitación vendrá otra vez en esa parte, ¿no? En saber cómo reaccionar. Porque además, es la otra. Tú vas por un problema a una farmacia de las que te cobran la consulta barata porque tienes curiosidad y a lo mejor el médico te dice, híjole, ¿sabe qué? Váyase con un especialista porque aquí no, por la pena, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí está el COVID, ahí está la viruela del mono. Vamos a vivir con esto siempre, siempre. Con las enfermedades. Bueno, no se trata de entrar en paranoia, simplemente siempre ser más precavidos en todo. 7 con 41, pausa. Regresamos, soy Patricio Estrada, usted escucha Oro Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!